Bueno, primero agradecer por esta oportunidad que tenemos de... Hace un poquito más de un año estamos trabajando en el barrio Los Troncos con esto de, bueno, de educar, de compartir, de aprender, de la vida y ahí es cuando, bueno, surgió lo de Namur. Estamos, bueno, felices por esta presentación, este año, es nuestra primera presentación, tuvimos unos primeros pasos en el año 2019, pero bueno, este es nuestro primer año como equipo. Así que acá tenemos los representantes que vinieron ya con su atuendo, así que muy contentos y bueno, espero les guste y bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días, nosotros somos Comparsa Bellas Flor de Esperanza, este año vamos a estar representando los pecados capitales. Igual que el año pasado que hicimos la presentación de un enredo, este año nuevamente vamos a hacer el enredo 2020. Así que bueno, estamos muy contentos porque es un desafío muy grande para nosotros, es un esfuerzo como todas las Comparsa de Esperanza. Así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe, que la gente pueda ver el esfuerzo que hace la Municipalidad de Esperanza para hacer un carnaval como el de hoy que tenemos nosotros. El año pasado la verdad que tuvimos una respuesta muy buena y esperamos que este año también sea del igual forma. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, les cuento que la refería viene del año 2018. Este año estamos con la temática de Aladín y los colores representan diferentes valores que se trabajaron durante todo el año 2018-2019. El tema de la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y nuestro grupo que cuenta con alrededor de 60 niñas, niños y adolescentes que va desde los 4 hasta los 22, 23 años. Es en el barrio Loguilla, nosotros ensayamos en el nido y bueno, estamos muy contentos y entusiasmados para participar el domingo. Así que nos esperamos a todos. Y sobre todo, sí, el apoyo de las familias del barrio.